Santa Sede. Obispos greco-católicos fueron recibidos en audiencia por Benedicto XVI. Una delegación del Sínodo de los Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana visitó al Papa Emérito Benedicto XVI el pasado 10 de septiembre en el Monasterio del Mater Eclesia del Vaticano. El encuentro se dio como parte del Santo Sínodo de los Obispos celebrado en Roma los días del 1 al 10 de septiembre. A pesar de su debilidad física, el Santo Padre quería reunirse con los Obispos ucranianos, manifestó Monseñor George Ganswin, prefecto de la Residencia Papal y secretario personal del Pontífice Emérito, al recibir a los prelados en el monasterio. Los Obispos presentaron a Benedicto XVI el tema que los congregó, Comunión y Unidad en la Vida y el Ministerio de la UGCC, y expresaron que la visita al Vaticano, que incluyó una audiencia con el Papa Francisco, hace parte de su testimonio de unidad con el sucesor de Pedro. Nuestra Iglesia conserva en su identidad el recuerdo de la Iglesia indivisa y nuestra misión es ser testigo de esta unidad. Los prelados recordaron que precisamente la comunión con Roma fue la causa directa de la persecución bajo el régimen soviético, cuando el mayor crimen fue la fidelidad al sucesor del apóstol Pedro. Benedicto XVI preguntó a los prelados sobre la atención pastoral en sus diócesis en la diáspora ante los desafíos migratorios contemporáneos. Los Obispos expusieron al Papa Emérito los desarrollos de la Diócesis de París y del Ministerio en los Estados Unidos. El Pontífice Emérito prestó atención a los comentarios de los Obispos y aseguró que mantienen sus oraciones constantes la paz en Ucrania. Al concluir la audiencia, destacó la necesidad del testimonio de comunión en un mundo moderno dividido y disperso. El mundo moderno necesita unidad, expreso.